Hoy iniciamos el camino de la cuaresma. Nos encaminamos hacia la Pascua y no hay que perder de vista el rumbo. La Pascua siempre es liberadora, renovadora, transformadora. La Pascua es vida, es resurrección. Y estos 40 días son un tiempo para dejar a Dios actuar, obrar en mi vida. ¿Cómo? A través de la oración, del ayuno y de las obras de caridad. La cuaresma es un tiempo para amar y para dejarnos amar. Y que ese amor nos dé la libertad de saber qué cosas tenemos que ir desprendiéndonos, renunciar de nosotros para cada día identificarnos más con Jesús. Que la cuaresma no sea solamente unos días del calendario, que no sea una práctica ritualizada, sino más bien un periodo para renovar las fuerzas y dejarnos transformar por el Señor que ha resucitado. A no perder de vista eso. Iniciemos este camino con alegría, con esperanza, con la certeza de saber que hay un Dios que nos quiere bien, que nos quiere felices. Vamos que se puede.